Por lo tanto ya yo me voy No crees que ya estoy muy vieja pa' que me tomen el pelo No hace falta que te explique lo que siento Si total ya lo tengo decidido Y después de tantos años que he perdido Sin poder encontrar felicidad No mereces que te guarde un sentimiento Ni mereces ni siquiera que te quiera Ya me voy aunque el corazón me duela Pues contigo ya no quiero nada más Ya me voy aunque el corazón me duela Pues de ti ya no quiero saber más Por lo tanto ya yo me voy Por lo tanto ya no te quiero No crees que ya estoy muy vieja pa' que me tomen el pelo Por lo tanto ya yo me voy Por lo tanto ya no te quiero No crees que ya estoy muy vieja pa' que me tomen el pelo Por lo tanto ya yo me voy Por lo tanto ya no te quiero No crees que ya estoy muy vieja pa' que me tomen el pelo Por lo tanto ya yo me voy Por lo tanto ya no te quiero No crees que ya estoy muy vieja pa' que me tomen el pelo No hace falta que me tomen el pelo No hace falta que te explique lo que siento Si total ya lo tengo decidido Y después de tantos años que he perdido Sin poder encontrar felicidad No mereces que te guarde un sentimiento Ni mereces ni siquiera que te quiera Ya me voy Ya me voy Aunque el corazón me duela Pues contigo ya no quiero nada más Ya me voy Aunque el corazón me duela Pues de ti Ya no quiero saber más Por lo tanto ya yo me voy Por lo tanto ya no te quiero No crees que ya estoy muy vieja pa' que me tomen el pelo Por lo tanto ya yo me voy Por lo tanto ya no te quiero No crees que ya estoy muy vieja pa' que me tomen el pelo No crees que ya no te quiero